Amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en este video les voy a enseñar como conseguir unos lentes y bueno pues suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y dejen su like porque como ven aquí ya subimos de acortación en 7 subs y bueno pues nos vemos con el video Chicos antes de empezar con este video los invito a que se suscriban dejen su like y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video y bueno pues hoy les voy a enseñar a conseguir estos lentes que estarían viendo en pantalla y bueno pues lo único que tenemos que hacer es irnos al link de la descripción y después ponen este código que estarían viendo en la pantalla, igualmente aquí les hago un zoom que es Roblox Strong que me no tienen mucho que lo tuiteo Roblox porque llego a los mil seguidores o 10 millones de millones creo y bueno como ven aquí dice promocode cambiado ehh canjeado y bueno chicos para comprobar que tenemos el objeto tenemos que irnos aquí en avatar y como ven ahí si dice es que si esta el objeto y bueno chicos pues ahorita les enseñaré una imagen de como me queda a mi el objeto osea los lentes ahí esta la imagen y bueno chicos pues esto es todo este video es muy corto espero que este video les haya gustado que dejen su like y que lo compartan con sus amigos y bueno pues mis amigos hasta el próximo video suscribanse y dejen su gusto hasta pronto chau